Se realizó en la cancha polideportiva del barrio El Recreo este mural artístico que lleva impregnado los animales más representativos de la región del Magdalena Medio. Esta obra fue dibujada y creada por estudiantes del Instituto José Prudencio Padilla Caz. Recibimos la invitación del barrio El Recreo para intervenir esta polideportiva tan bella, de manera que colocáramos los animales del humedal. Entonces los chicos hicieron una actividad donde fueron cada uno plasmando en las cartulinas los animales que para ellos son representativos y cuadramos la composición y eso es lo que ustedes en este momento pueden apreciar. El interés es que ellos conozcan su entorno, que esto contribuye a su identidad, a valorar esos animalitos que están en el entorno y que hay muchos de ellos que se están extinguiendo. Entonces de esta manera ellos aprenden a conservarlo, a observarles sus maravillosos colores y a respetarlos. Los estudiantes participantes durante el diseño de este mural se mostraron complacidos con esta actividad que les permite seguir conociendo mejor sus cualidades en el mundo artístico. Sí, porque aprendemos acerca de nuestro entorno y conocemos más los animales del humedal de nuestra ciudad para arrancar. Pues el mural, nosotros pintamos, nuestro grupo pintamos un mono y pues nos ayudó porque hicimos muchos retoques. Pues sí, porque nos permite mostrar los objetivos que queremos alcanzar en la parte artística y lo que podemos demostrar con cada dibujo. Este mural está disponible en la cancha polideportiva del barrio El Recreo y es una auténtica muestra de arte que fue creada por jóvenes estudiantes de Barranca Bermeja.